Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar Cobarde de... No me acuerdo cuál es el artista. Cobarde de Yurida. Yurida. Yo tengo una tía que se llama Yudit. Pero, eso es como Yurida. Pero primero lo que voy a hacer es les voy a enseñar las acordes que se ocupan para tocar esta canción. Luego les voy a enseñar cómo se toca la canción. Vamos. Ok, la primera corda que vamos a ocupar va a ser una Si menor. Luego Fa sostenida menor. Luego tenemos una Sol mayor. Vamos a tener una La mayor también. Vamos a tener una Re mayor. Y también tendremos una Sol menor. Y la última corda que tendremos, que vamos a tener, es una La séptima. Ok, ahora que ya sabemos cuáles son todas las acordes que ocupamos, vamos a empezar con la canción. Para la introducción, para la introducción, oh, pero, deja ver si te voy a hacer cosas. El capo, ahorita yo la tengo en el tercer traste, porque tengo la guitarra en un tono medio paso para abajo. El capo, el capo, para ustedes, va a estar en el tercer traste, pero para mí va a estar aquí, porque no quiero cambiarle, regresarla al standard tuning. Pero la introducción va a estar en el tercer traste. Pero la introducción va a ser una Si menor. Ah, son, ves así. Luego Fa sostenida menor. Sol mayor. La mayor. Y se repite dos veces. Luego la estrofa, vas a tener una Sol, digo, una Re mayor. La. Si menor. Fa sostenida menor. Sol. Re. Sol. Sol menor. Luego, para el precoro, es exactamente lo mismo que la introducción, no más que el último. Vas a entrar al coro así con una La séptima. Y luego el coro, es una Re. La. 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 Mi menor. Fa sostenida menor. Fa sostenida menor. Sol menor. Re. Sol. La. La séptima. Fa sostenida menor. Y luego, vamos a tener, después de eso, vamos a tener un puente que es igual a la introducción otra vez. So, ya sabes cómo tocar eso. Y después se repite otra vez una estrofa, el coro, y luego ya. Pero eso es todo para que se ocupa para tocar la canción. Muchas gracias por mirar este video, acuérdese de darle un like a este video, y también suscríbanse. Los miro en el siguiente video. Peace.